Después de esa fecundación pasaban unos cuantos días hasta que el embrión se implantaba. Y esos días eran aproximadamente 10. ¿Se acordáis? Aproximadamente 10 días después de la fecundación, el embrión llega a la cavidad uterina y se produce la implantación. Y lo que llega es el blastocisto. El blastocisto que está formado por una capa externa de células que será el trofoblasto y una capa interna de células que es el embrioblasto. Es esto que tenemos aquí, este es el trofoblasto, el embrioblasto y llega al endometrio. Y en el endometrio empieza a producir unas células que se van implantando. ¿Esto lo ha visto en embriología? Sí, lo ha visto. Entonces, sabéis perfectamente. De todas maneras, voy a contar un poquito. El blastocisto está constituido por el trofoblasto y el embrioblasto que tenemos aquí. Y el trofoblasto. El trofoblasto va a estar formado por citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Llega al endometrio. El endometrio está preparado por la progesterona. Tiene proteínas de adhesión. Estas proteínas de adhesión de este epitelio hacen que el blastocisto se quede pegado, se quede adherido y, a continuación, el trofoblasto va a formar una parte del trofoblasto, el sincitiotrofoblasto, que son unas células que son multinucleadas enormes. Son unas células invasivas que segregan enzimas y van progresando dentro de lo que tenemos aquí, que es el endometrio. Además, dentro del endometrio, recordad que había unas arterias. Estas arterias se hacían espirales y continuaban con unas venas que estaban como formando lagunas y acababan en venas. Voy a pintar solamente dos, pero recordad que hay muchas. Llega el sincitiotrofoblasto, que lo voy a pintar en amarillo, sincitiotrofoblasto, que son estas células grandes, que van corroyendo el endometrio, van produciendo una corrosión del endometrio. Progresan de esta forma, de manera que rompen estos vasos y al romper estos vasos se nos van a quedar unas zonas que van a ser unas lagunas sanguíneas. La arteria entra directamente en una especie de laguna grande sanguínea, ya que el sincitiotrofoblasto ha destruido toda esta zona. Y vamos a tener sincitiotrofoblasto. Y mientras tanto, vamos a tener el citotrofoblasto que está alrededor, esto sería el citotrofoblasto, lo que está en verde, vamos a poner el citotrofoblasto en verde, en amarillo el sincitiotrofoblasto. Vale, pues tenemos en verde el citotrofoblasto, este citotrofoblasto va creciendo alrededor, va cerrando esta zona, va cerrando también estas lagunas. Incluso el citotrofoblasto va tapizando estas arterias de entrada, las tapiza. A continuación, el citotrofoblasto también penetra, haciendo unas ramificaciones, que son las vellosidades, hacia el interior de la placenta. Y va haciendo una especie de ramificaciones, que son las vellosidades, que van siendo recubiertas, que están recubiertas por el sincitiotrofoblasto. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Y dentro de estas vellosidades es donde crecen los vasos del embrión. A ver si me borra poquito. Los vasos embrionarios, arterias y venas. Van a crecer dentro de estas vellosidades. Vamos a tener que el citotrofoblasto van a ser unas células especializadas en producción de hormonas y en esta corrosión del endometrio. Y el citotrofoblasto va a tener como especialidad, de alguna manera, bloquear el sistema inmune. No sabemos muy bien cómo. Vamos a ver una más. Fijaros aquí, en esto que teníamos aquí, está la placenta con las vellosidades. Aquí hay pintadas tres vellosidades, con los vasos embrionarios en el interior de la vellosidad. El citotrofoblasto de color verde y el sincitiotrofoblasto de color amarillo. Quedan, justamente, quedan entre estas lagunas de sangre. Esta laguna de sangre se continúa. Es decir, no creáis que esto que está pintado aquí es un espacio de laguna, otro espacio de laguna independiente. Está continuado. De manera que estos serían como árboles, estas vellosidades que están dentro de estas lagunas sanguíneas. Y si lo vemos al microscopio, veremos que entre el capilar fetal y esta laguna de sangre materna, vamos a tener el endotelio, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. En la última etapa del crecimiento fetal, esto se hace todavía más delgada, la capa de sincitiotrofoblasto, y hay dos capas prácticamente muy pequeñas de células entre el capilar fetal y la sangre materna. El citotrofoblasto, fijaros que tapiza incluso la entrada de las arterias a estas lagunas. Daros cuenta de lo impresionante que es esto, porque tenemos que estas células del citotrofoblasto son células completamente diferentes de la madre, son células del feto. Y aquí no tenemos ni barrera ni nada. No tenemos barrera, quiere decir que estas células tienen algo especial que o bloquea la inmunidad o mata las células inmunes, no sabemos muy bien. Se saben unas cuantas cosas, pero no todas como para saber qué es lo que está pasando. Expresan unas proteínas que parece ser que engañan a las células inmunes, pero no se sabe del todo exactamente cuál es el mecanismo. Bien, vamos a ver solamente de todo esto las hormonas que va a producir la parte fetal de la placenta. Bueno, vamos a tener que la placenta ya vemos que está constituida por una parte que es fetal y es el trofoblasto, sincitotrofoblasto y citotrofoblasto, y una parte que va a ser la parte materna. La parte materna es este endometrio modificado, es lo que llamamos decidua. La decidua es el endometrio que al contacto con el feto, los factores tróficos del feto más los factores hormonales hacen que este endometrio se modifique y que forme esta capa especial que va a ser la decidua. Bueno, pues vamos a tener hormonas que produce la parte fetal de la placenta y vamos a tener hormonas que produce la parte materna de la placenta, la decidua. Y aparte vamos a tener una hormona importante también producida por la madre, que va a ser la prolactina, que va a estar producida por la hipófisis de la madre. ¿Hormonas de la parte fetal de la placenta? Muchísimas, muchísimas. O sea, hay factores tróficos, hay hormonas que se parecen a las hipotalámicas como CRH, somatostatina, TRH, GNRH, hormonas que se parecen a hormonas hipofisarias, hormonas esteroides, pero os voy a decir de las que vamos a hablar. De todas estas hormonas vamos a hablar de la gonadotrofina coriónica, la primera de la que vamos a hablar, la hormona de las más importantes, el lactógeno placentario, en segundo lugar. En tercer lugar vamos a hablar de la progesterona, en cuarto del estradiol, quinto de la estrona y vamos a hablar también del estriol. La gonadotrofina coriónica, la primera de la que vamos a hablar, es una hormona proteica. Es una hormona proteica que se parece a la LH y a la FSH. Es decir, vamos a tener dos hormonas proteicas de las que vamos a ver. La gonadotrofina coriónica, que es OHCG, gonadotrofina coriónica humana, es una hormona muy parecida a la LH y a la FSH y también se parece un poquito a la TSH. Ya sabéis que estas hormonas tenían dos cadenas, una alfa y una beta, la beta es la que se especifica. Y esta hormona se produce en unas concentraciones altísimas y empieza a producirse muy pronto en el embarazo. Bien, y el embarazo, antes de que siga, consideramos que la longitud del embarazo son 40 semanas y por convenio nosotros contamos el embarazo desde la última menstruación. Y ya sé que me vais a decir que eso cómo va a ser si desde la última menstruación hasta que ha sido la fecundación hay dos semanas, ¿no?, 14 días. Bueno, pues por convenio. Por convenio. O sea, que daros cuenta que como por convenio es desde la última menstruación, siempre esas dos semanas, pues en esas dos semanas no hay ni producción de hormonas ni nada de nada. Por la placenta, porque no hay placenta. Entonces, fijaros siempre cuando veáis las gráficas del embarazo, que en esas dos primeras semanas, pues si hay alguna hormona placentaria, pues en esas no lo hay. O sea, en esta gráfica que tenemos aquí del embarazo, en la que vemos la subida de la gonadotrofina coriónica, pues comienza a partir de la segunda semana, que es realmente la fecha de la fecundación. Fecha de la fecundación, segunda semana, ya hay un poquito de cantidad dos semanas más tarde y aumenta progresivamente y el máximo de la gonadotrofina coriónica es a la octava semana, es decir, siempre en la primera mitad del embarazo. Función importante, más importante de la gonadotrofina coriónica, el rescate del cuerpo lúteo. O sea, función es estímulo del cuerpo lúteo y como función también es la de estimular los genitales fetales. En el caso de la hembra, no estimula el ovario, pero eso no tiene consecuencia especial, pero en el caso de que el genital sea masculino, estimula la producción de testosterona y eso produce la masculinización del feto. Esta testosterona es estimulada por la HCG de forma directa. Bien, de forma indirecta la gonadotrofina coriónica tiene otros efectos, ya que estimula el cuerpo lúteo, este estímulo del cuerpo lúteo va a dar lugar a que aumente la progesterona, a que aumenten los estrógenos. Este aumento de progesterona y de estrógenos por el cuerpo lúteo va a inhibir las gonadotrofinas maternas, produce una inhibición de LH y FSH y por lo tanto no se producen nuevos ciclos ovulatorios. Hay una inhibición fuerte de LH y FSH. Bien, esto es lo que más o menos vemos, estimula el cuerpo lúteo, inhibe los ciclos menstruales. Y tenemos la siguiente, la segunda de las hormonas. Hemos visto la gonadotrofina coriónica humana, HCG, y ahora tenemos la siguiente de las hormonas proteicas importantes, que es el lactógeno placentario o somatotropina coriónica. El lactógeno placentario es, digamos, yo creo que es la forma más corriente de llamarlo, lactógeno placentario humano, y el lactógeno placentario se produce en la segunda mitad del embarazo. Es decir, si tenemos aquí las 40 semanas del embarazo, el lactógeno placentario va aumentando a partir de la mitad del embarazo. El lactógeno placentario es una hormona muy parecida a la GH y muy parecida a la prolactina. Y tiene unas acciones parecidas a ambas. Por un lado, va a aumentar los niveles de glucosa en sangre, ya veremos, va a hacer que los depósitos grasos, los ácidos grasos pasen a la sangre y además va a favorecer la mamogénesis, es decir, va a estimular también la mama para su desarrollo. No va a hacer que se produzca leche, pero sí a desarrollarla. El lactógeno placentario se dedica a hacer que haya más glucosa, sobre todo más ácidos grasos, que sean capaces de pasar al feto, sobre todo en las etapas en las que el feto crece más y necesita más aporte energético, es decir, en la segunda mitad del embarazo. y una de las consecuencias que tiene el lactógeno placentario es que en la segunda mitad del embarazo va a haber una resistencia a la insulina, una resistencia a la insulina que, fijaros en estas gráficas que hay aquí, en estas gráficas tenemos en negro, que es lo primero que nos vamos a fijar, el aumento de glucosa, esto es la glucosa, a lo largo de un día, pues la glucosa a lo largo de un día aumenta con las comidas, desayuno, comida y cena. Hay un pequeño aumento, no aumenta mucho porque la insulina que la vemos aquí abajo, esta es la insulina, se produce cada vez que hay un desayuno lo he puesto mal, estaría aquí, el desayuno aumenta un poco la insulina, en la comida también aumenta la insulina y veis que en la cena también aumenta la insulina y eso hace que las subidas de glucosa no sean demasiado altas, no suban mucho de 100 miligramos decilitro, la cena un poco pero no suben demasiado. Sin embargo, en una mujer embarazada, que es lo que tenemos aquí en azul, fijaros que las comidas producen subidas de glucosa bastante más grandes que las que se producen en una mujer normal y además esto no es realmente una mujer, no sé si lo veis ahí, fijaros que son puntitos con raya para arriba y para abajo, son medias de poblaciones, ni siquiera estamos comparando una mujer con otra, sino estamos comparando muchas mujeres normales con muchas mujeres durante la última mitad del embarazo y veis que subidas de glucosa tan grandes y estas subidas de glucosa tan grandes no es porque se produzca poca insulina sino se produce, fijaros, muchísima más insulina que en las mujeres normales. Esto quiere decir que es que hay resistencia a la insulina, quiere decir que esta cantidad de insulina no es capaz de ejercer la acción y esta resistencia a la insulina está producida sobre todo por el lactógeno placentario o somatotropina coriónica como la queráis llamar. Esto hace que en algunos casos se produzca lo que se llama diabetes gestacional y que incluso estos niveles de glucosa llegan a ser tan altos que superan ese transportador que había en el riñón y se elimina glucosa por orina. Hay más tendencia en las mujeres que tienen una tendencia diabética y que posiblemente tengan a lo mejor propensión a ser diabéticas de tipo 2 en el futuro pero se puede producir incluso en mujeres normales. Bien, hemos visto lactógeno placentario perdón, gonadotrofina coriónica lactógeno placentario y vamos con la tercera que ya es un esteroide que es la progesterona. La progesterona se produce en primer lugar por qué cosa? ¿Qué cosa produce progesterona? Lo primero. Sí, pero ¿en qué sitio? ¿En? ¿En la glándula suprarrenal? ¿Se puede producir progesterona en la glándula suprarrenal? Pregunta. Claro, ¿por qué no se puede producir en la glándula suprarrenal? Porque la glándula suprarrenal tiene en todas las capas que os estéis imaginando si os imagináis la granulosa tiene 21 hidrosilasa si os imagináis la fascicular tiene también 21 hidrosilasa y también tiene 17 hidrosilasa y si os imagináis la reticular también tiene 17 hidrosilasa con lo cual con lo cual no puede ser o sea la adrenal no puede ser es el ovario ¿el ovario qué parte? ¿eh? el cuerpo lúteo en la parte que estamos hablando del cuerpo lúteo y si no habláramos del embarazo y yo os preguntara en qué células se produce la progesterona así en las de la granulosa justo antes de la ovulación ¿eh? porque si nos vamos a las primeras fases del folículo ahí no se produce progesterona pero si nos vamos a justo antes de la ovulación entonces cuando ya tiene receptor de LH entonces ya sí bueno pues en el momento que estamos hablando estamos en el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo en estas dos semanas fijaros que empieza aquí a contar dos semanas en estas dos semanas que tenemos aquí si no le llega la gonadotrofina coriónica se muere pero aquí le ha llegado la gonadotrofina coriónica el HCG y ha estimulado al cuerpo lúteo de manera que el cuerpo lúteo produce progesterona hasta la aproximadamente sexta séptima semana del embarazo está produciendo progesterona y a partir de la sexta séptima semana sobre todo a partir de la octava la placenta toma el lugar del cuerpo lúteo es decir la placenta empieza a producir progesterona y empieza a producir progesterona en grandísimas cantidades fijaros que aquí hay incluso un corte porque los niveles de progesterona que produce el cuerpo lúteo son ya vamos que con esta escala se sale de lo que producen esto se llama el cambio lúteo placentario en progesterona este intercambio quiere decir que el cuerpo lúteo ya por fin se muere se muere a la octava semana ya se ha muerto el cuerpo lúteo y el papel productor de progesterona la lleva la placenta la placenta específicamente ya veremos que es entre la madre y la placenta la progesterona es importantísima porque la progesterona hace que el útero se mantenga quieto inmóvil de manera que mantenga el embarazo bueno y vamos a ver cómo empieza a producir esteroides la placenta tenemos la célula de la placenta la célula del sincitiotrofoblasto esta es una célula del sincitiotrofoblasto y esta célula recibe las HDL es decir las partículas conteniendo colesterol de la madre de la sangre materna porque esta célula no es capaz de sintetizar colesterol mientras que las células de la glándula adrenal del ovario del testículo son capaces de sintetizar colesterol aunque tienen receptores de LDL pues son capaces de sintetizar algo de colesterol estas células no no son capaces de sintetizar estas células adquieren el colesterol de la madre y no necesitan ni siquiera proteína no necesitan proteína porque es que se transporta el colesterol rapidísimamente a la mitocondria se corta por el cortador de la cadena lateral se produce peragenenolona estas células tienen tres beta hidrosisteroides de deshidrogenasa y producen progesterona esta progesterona se exporta hacia la sangre y hacia el feto también en todos los sentidos y vamos a tener que la pregenenolona va a pasar al feto va a pasar al adrenal fetal va a pasar hacia el feto y dentro del feto en la adrenal fetal en lo que sería una especie de capa reticular del adrenal fetal esta pregenenolona aquí no hay tres beta hidrosisteroides de deshidrogenasa por lo tanto la pregenenolona en la adrenal fetal no pasa a progesterona porque no hay tres beta hidrosisteroides de deshidrogenasa pero sí que hay 17 hidrosilasa y pasa a 17 hidrosipregnenolona y hay 17 20 liasa y pasa a de hidroepiandrosterona y además tiene una enzima que le añade sulfato por lo tanto la de hidroepiandrosterona se sulfata pasa de hidroepiandrosterona sulfatada bien esta de hidroepiandrosterona va a pasar al sincitio trofoblasto por medio de la circulación fetal y esta célula que sí que tiene 3 beta hidrosisteroides de deshidrogenasa pues la de hidroepiandrosterona bueno primero se desulfata por una sulfatasa que hay pasa a androstenediona por la 3 beta hidrosisteroides de deshidrogenasa androstenediona bueno no sé si lo escribo bien pero estáis en ello tiene 17 beta hidrosi esteroide deshidrogenasa y pasa a testosterona y tiene aromatasa bueno tiene aromatasa y por la aromatasa va a pasar la androstenediona ¿a qué pasaba? estrona estrona E1 y la testosterona a estradiol E2 bien estrona y estradiol salen a la sangre estradiol y estrona bien estos son los primeros esteroides que se van a producir la adrenal fetal en sus primeros tiempos se parece muchísimo a la reticular y prácticamente solamente esta sería la adrenal fetal que es esta parte que tenemos aquí en la primera parte del adrenal fetal solamente funciona la parte reticular fijaros que como es de grande el adrenal fetal es prácticamente el mismo tamaño del riñón y si vemos aquí que en esta gráfica en rojo está la zona fetal que es la parte es parecidísima a la reticular y en azul vemos la corteza de esta adrenal fetal la corteza empieza a desarrollarse mucho más tarde un poco más tarde quizá a la mitad del embarazo aproximadamente empieza a formarse la corteza suprarrenal fetal que es esta que tenemos aquí y en la corteza suprarrenal fetal empieza ya a producirse si esta es una célula de la corteza empieza ya a estimularse por ACTH empieza a estimularse curiosamente por CRH CRH es una ya sabéis que es la hormona que en las personas normales adultas produce el hipotálamo y que estimula al ACTH pero la placenta e incluso la decidua es capaz de producir CRH y esta CRH en el caso del adrenal fetal también la estimula bueno pues esta célula empieza a sintetizar colesterol en pequeñas cantidades porque claro la síntesis de colesterol no es lo mismo que recibir el colesterol a manos llenas de las LDL sintetizar colesterol es más lento pero empieza a sintetizar colesterol y empieza a tener ya los enzimas que van a producir pues pregnenolona progesterona va a producir va a tener 21 hidrosilasa van a acabar produciendo aldosterona porque va a tener 21 hidrosilasa va a tener 11 hidrosilasa va a haber células que tienen 21 hidrosilasa bueno estas son las que tienen 21 hidrosilasa 11 hidrosilasa y aldosteron sintetasa pero por otro lado va a haber células que van a acabar produciendo cortisol porque tienen ¿estáis en ello? me lo estoy saltando ya sabéis tienen 21 hidrosilasa y tienen 11 hidrosilasa y acaban produciendo cortisol bueno en pequeñas cantidades porque esta célula no recibe colesterol sino que lo sintetiza y entonces estas cantidades son todavía pequeñas y aumenta ya la vida aquí lo que tenemos es lo mismo que os he dicho antes la célula del sincitiotrofoblasto produciendo progesterona que pasa a la sangre mientras que adquiere la dihidroepiandosterona del feto y la va a transformar en estradiol y estrona mientras que un poquito más tarde ya se está formando la capa de la corteza en la adrenal fetal que va a acabar produciendo aldosterona y cortisol en esta zona cortical en total en total tenemos una colaboración de la madre junto con el feto para producir todas estas hormonas ninguna de estas hormonas se produce a solas por la madre ni por la placenta ni por el feto todas estas hormonas son de colaboración es lo que se llama unidad materno feto placentaria fijaros que para producir progesterona la placenta utiliza el colesterol que le llega de la madre para producir estradiol y estrona utiliza la dihidroepiandosterona que le proporciona el feto que ha sintetizado el feto en esta capa fetal o capa reticular de estas células y una vez que el feto madura un poco más y se forma el hígado fetal el hígado fetal tiene una enzima que es la 16 alfa hidrosilasa y esta 16 alfa hidrosilasa transforma la dihidroepiandosterona en 16 hidrosidehidroepiandosterona eso tiene su importancia tiene su importancia porque este compuesto al pasar a la placenta y ser transformado por los por la 3 alfa hidrosilasteroidehidrogenasa más la aromatasa acaba produciendo otro estrógeno que es el estriol el estriol se llama también E3 porque tiene 3 OH fijaros que le acabamos de poner un OH más en la posición 16 y el estriol E3 es un estrógeno que en la mujer se produce en pequeñísimas cantidades en la mujer adulta pero en el feto nos da una idea importante de la vitalidad del feto fijaros que se produce estradiol estrona por el feto pero la producción de estradiol y estrona casi depende más de la placenta que de cómo se encuentra el feto sin embargo si el feto sufre tiene sufrimiento de algún tipo ese sufrimiento hace que se produzca menos 16 hidrosi de hidroepiandosterona y esto va a hacer que baje el estriol por lo tanto el estriol es un índice importante de sufrimiento fetal fijaros cómo se producen los 3 estrógenos a lo largo del embarazo esto en azul que tenemos aquí es el estradiol E2 en azul este pico que tenemos aquí de estradiol es el pico que tenemos normal ovulatorio porque naturalmente ya sabéis que como contamos que el embarazo son 40 semanas pero contamos las dos primeras semanas que eran la fase folicular normal pues esta subidita que tenemos aquí es la fase folicular normal de de la mujer embarazada esta es la fase folicular a continuación hay una bajada de los estrógenos y hay una subida por el cuerpo lúteo el cuerpo lúteo acaba prácticamente a las 8 semanas por aquí acaba el cuerpo lúteo y cuando empieza ya a producir la placenta fijaros que hay un aumento mucho más grande todavía aquí ya tenemos la placenta aquí tenemos esto es el cuerpo lúteo esto ya es placenta y el hígado fetal empieza a desarrollarse más tarde el hígado fetal comienza como a las 12 semanas y cuando comienza a funcionar el hígado fetal empieza a producirse bueno esto que tenemos en verde es la estrona y lo que tenemos en naranja es perdón el estriol y esto que tenemos en no estoy confundiendo el estriol es el que tiene tres estriol es este que tenemos aquí y la estrona es en verde estradiol y estrona aumentan tanto se producen por el cuerpo lúteo como por la placenta y van aumentando continuadamente mientras que el estriol empieza a las 12 semanas y en la última mitad del embarazo continúa subiendo si viéramos una bajada del estriol sería una indicación de que el feto tiene algún tipo de sufrimiento y tenemos que los estrógenos que tenemos esta subida de estrógenos que tenemos es muy importante para el desarrollo del feto o sea es importantísimo para ese desarrollo promociona el crecimiento prácticamente de todo el feto pero además también aumentan esos estrógenos la producción de proteínas transportadoras ya sabéis que las proteínas transportadoras de muchísimas hormonas están estimuladas por ejemplo los transportadores de hormonas tiroideas los transportadores de cortisol la transcortina y también estimulan la producción de prolactina por la hipófisis la prolactina es la hormona materna que se produce en mayor cantidad y se produce en unas cantidades muy muy grandes a lo largo del embarazo esto que tenemos aquí puesto es la prolactina y aunque veréis que la prolactina se produce por la placenta también por la decidua y por la placenta no tiene nada que ver las cantidades que se produce con las que produce la hipófisis materna la hipófisis materna es la productora mayor de prolactina esta prolactina en parte además de la función que tiene sobre la glándula mamaria también va a hacer que se supriman los ciclos ovulatorios es decir ya no tenemos cuerpo lúteo pero tenemos mucha progesterona tenemos muchos estrógenos todo eso bloquea y el aumento de prolactina también la prolactina aumenta muchísimo durante todo el embarazo y cuando acaba el embarazo y es el parto van a bajar la progesterona y los estrógenos porque nos vamos a quedar sin placenta y al quedarnos al bajar la progesterona y los estrógenos la prolactina baja pero más lentamente bueno pues hasta que no hay una bajada de estrógenos y progesterona no hay lactación fijaros que la prolactina es una hormona que estimula la lactación pero no la estimula durante el embarazo durante el embarazo no la estimula porque estrógenos y progesterona están bloqueando esa lactancia hasta que no bajan estrógenos y progesterona no se produce la lactación esta prolactina aumentada que va bajando poco a poco después de la lactación es la que produce ese estímulo y además de ese estímulo la secreción de prolactina se estimula por la succión del niño en las distintas succiones del niño se producen picos de prolactina que van estimulando lo que llamamos la galactogénesis es la producción de leche después del nacimiento este estímulo de prolactina o esta estimulación de prolactina ahora que ya no tenemos ni progesterona ni estrógenos es lo que bloquea durante la lactancia la producción de ciclos menstruales es decir el aumento de prolactina mientras se está dando el pecho es improbable que se produzcan ciclos menstruales debido a estos aumentos es sin necesidad que haya aumentos de progesterona y estrógenos que bloquean mucho bien y esto es lo mismo que os he dicho las hormonas que produce la decidua prolactina pero la prolactina más importante la que produce la adenohipófisis CRH que también la produce la parte fetal de la placenta y vamos a ver ahora el final el final del embarazo el parto hay unas dudas de cómo se desencadena el parto quién es el que inicia ese parto parece ser que la hipótesis más importante es que es el mismo feto el que desencadena desde luego la oxitocina no la oxitocina solamente tiene utilidad una vez que está desencadenado el parto ¿cómo sucede este desencadenamiento? bueno pues si nosotros dibujamos aquí la gonadotrofina coriónica que ya la hemos visto en la mitad del primera mitad del embarazo el lactógeno placentario en la segunda mitad tenemos una hormona que es la CRH que es la hormona estimuladora del ACTH ¿no? la hormona que es en la en el hipotálamo es una neurohormona pero esta se produce por la decidua y se produce también por la placenta fetal está unida a una proteína de manera de manera que es prácticamente inactiva pero en la última mitad del embarazo se desune de esa proteína y esta hormona o neurohormona aunque aquí ya no es neurohormona es una hormona que se produce la decidua empieza a estimular la hipófisis fetal la hipófisis fetal produce ACTH además que hay ACTH que produce también la placenta y además hay un estrés fetal cuando ya el tamaño del feto es muy grande las contracciones que va habiendo poco a poco van estimulando cada vez más esa ACTH se estimula la producción de cortisol el ACTH no solamente estimula la corteza estimula también la parte reticular recordáis que la corteza reticular también la estimulaba por lo tanto no solo aumenta el cortisol aumenta la de hidroepiantil endosterona al aumentar la de hidroepiantil que aumentará cuando pasa la placenta estriol y estradiol las dos cosas y entonces aumentan los estrógenos y van a aumentar los estrógenos por encima de lo que estaba aumentando la progesterona este aumento de los estrógenos debido a ese estímulo indirecto fetal va a hacer que en el miometrio aumenten los receptores de ositocina y que aumente la contractibilidad ya sabéis que los estrógenos son estimuladores de la contractibilidad y la progesterona inhibe la contractibilidad cuando predominan pasan a predominar los estrógenos pues aumenta la contracción en la célula en la célula lisa aumentan los receptores de ositocina aumentan las uniones comunicantes de manera que el músculo uterino empieza a contraerse cada vez con más eficacia y este aumento de la contracción va a estimular todavía más la hipófisis fetal se va a producir más ACTH se va a producir más cortisol y va a haber una especie de retroalimentación positiva aquí que se van a autoestimular todas las cosas en lugar de que el cortisol inhiba esta CRH como esta CRH no es de la neurona hipotalámica sino que es una CRH de la placenta esta CRH no se inhibe sigue estimulando y sigue aumentando la cantidad de estradiol de manera que es al final esta retroalimentación este aumento de estradiol el que induce la primera de las contracciones uterinas posteriormente cuando ya van aumentando mucho los receptores de oxitocina ya la la cabeza del feto empieza a oprimir el cuello del útero y esto ya aumenta por encima de todo esto aumenta la secreción de oxitocina y la secreción de oxitocina ya continúa y esa secreción de oxitocina no solamente es importante para el parto sino para que posteriormente el sangrado uterino deje de producirse porque se contrae el útero y cierran los vasos sanguíneos que quedan abiertos cuando se desprende la placenta bien en cuanto a la lactancia que es lo que sigue después la lactancia es dependiente de en primer lugar de la bajada de estrógenos y progesterona que hemos visto estrógenos y progesterona tienen que bajar y mantenerse la prolactina la prolactina ya veis que aunque va bajando poco a poco si no hay lactancia sigue bajando poco a poco a las cinco semanas prácticamente desaparece ahora si se sigue si hay succión por el niño se estimula la secreción de prolactina fijaros la diferencia que hay aquí que tenemos en un solo un solo episodio de que el niño está lactando aquí que está succionando el pezón tenemos la subida de oxitocina vamos a pintarla en en azul esta sería la subida de oxitocina que es rápida y que lo que produce es la eyección de la leche y lo que sería la subida de prolactina que es esta más lenta que lo que produce es secreción o producción de leche esto sería esta parte sería la eyección sería responsable la oxitocina y esto sería la galactogenesis que sería responsable de la prolactina es lo que tenemos aquí en este cuadro que os lo recuerdo que lo habíamos puesto antes y daros cuenta que la lactancia necesita un aporte también extra de una gran cantidad de energía en este cuadro lo que tenemos aquí es cómo funciona el aumento de calcio a la hora de la lactancia la leche materna tiene un aporte de calcio extra y este aporte de calcio extra se debe en parte a la bajada de estrógenos que ya sabéis que los estrógenos promocionan la posición pero sin la posición ósea pero sin estrógenos está promocionada nada más que se degrade parte del hueso y también hay unas proteínas similar a la paratormona que produce la glándula mamaria que hace que se libere calcio aumente el calcio en sangre y pase a la sangre bien esto bueno esto sería a ver que estamos bien pues esto sí